Trabajadores y representantes sindicales oficialistas marchan para reafirmar el compromiso de la fuerza laboral productiva con el actual gobierno y mostrar su apoyo al candidato del PSUV. Hoy los trabajadores decimos, hay un combate, dos sistemas, el sistema que incluye a los trabajadores y a la trabajadora, y el otro, el de los patrones, el que nos eliminó por largos años, grandes reivindicaciones y que encarga al candidato de la oposición. De tal manera que podemos decir que a Venezuela el 14 de abril los trabajadores estamos con Maduro y al presidente se lo juramos. La movilización de los trabajadores llegará al Palacio de Miraflores donde será recibida por el presidente encargado Nicolás Maduro.